Quiero compartir contigo cinco razones por las cuales hoy debes invertir en Miami y no seguir esperando. La primera de ellas es la demanda. Se calcula que más de mil personas al día están entrando a vivir en la Florida. Sin embargo, la oferta no cumple con esa expectativa porque, primero, los costos de construcción están altísimos y, segundo, cada vez es más difícil conseguir terrenos y proyectos aprobados para este sentido. Entonces, si la demanda crece y la oferta no crece de igual manera, ¿qué crees tú que va a ocurrir con los precios? Van a seguir subiendo y ahí va la segunda razón. Los precios siguen subiendo. Entonces, no esperes para después porque posiblemente vayas a comprar más caro. De hecho, Edgardo de Fortuna dice una frase que a mí me encantó. Él dice, no esperes para comprar, compra y luego esperas mientras que la propiedad se va revalorizando. Y otra persona importantísima en este segmento inmobiliario, Alicia Cervera, dice que las propiedades de esos precios que antes conocíamos en Miami ya no van a volver. La ciudad ha cambiado, ha evolucionado y así mismo los precios han evolucionado. Entonces, no esperemos a que los precios bajen porque no van a bajar. La siguiente razón es el crecimiento a nivel de infraestructura y tecnología. A nivel de infraestructura y conectividad, comunicaciones, bueno, tenemos el tren de alta velocidad que ahora va a conectar con Orlando. Tenemos el puerto de Miami con obviamente el espacio de cruceros más importante o uno de los más importantes de los Estados Unidos. Tenemos el aeropuerto. O sea, todo lo que tiene que ver con la conectividad, los proyectos viales con el Signature Bridge que es un emblemático puente que va a unir tres de las arterias viales más importantes y que por la cual se transita casi 400 mil vehículos al día. Entonces, en términos de inversión a nivel de infraestructura y conectividad, Miami sigue creciendo. Otra de las razones es el tema tecnológico y es que, primero, Miami está compitiendo entre las primeras ciudades con mayor emprendimiento tecnológico que existe en los Estados Unidos. Y la segunda tiene que ver con las criptomonedas y es que también estamos compitiendo para convertirnos en la capital de la criptomoneda en los Estados Unidos. Así que, bueno, ahí tienes una razón importante también para evaluar. Y la quinta y no menos importante tiene que ver con el arte y el espectáculo, el entretenimiento, los deportes. Y es que ahora en Miami no solamente venimos de compra o vamos para la playa. Ahora tenemos muchos espectáculos a los cuales los principales artistas del mundo quieren estar. Tenemos el Arena, tenemos el Hit de Miami, tenemos el Art Basel, el show de botes más espectacular que existe, que se hace una vez al año. Tenemos el US Open, la Fórmula 1. Ahora vamos a ser capital del Mundial de Fútbol en el año 2026. Vamos a ser una de las sedes anfitrionas. Y, bueno, por decirte entre tantas cosas, el maratón, el ultra, tantas cosas que podemos hacer en Miami que ahora Miami está en el calendario de los principales espectáculos de entretenimiento del mundo entero. Entonces, no esperes más. Es el momento de invertir en Miami. Te vas a acordar de mí. Bye, bye.